Bienvenidos a un nuevo video para el canal Hoy nos vamos a Benidorm Vamos Esta vez le dejimos tomar otra opción de transporte público Es el tram Que vos podés ingresar con la misma tarjeta del bus La tenés que cargar Acá arriba en el tram Te lleva a otro lado obviamente Pero el día diferente de este Uno de ellos es Benidorm Que es donde vamos a ir La verdad es que está muy complejo Muy, muy lindo Que es tram Vía porque va por abajo Y va por arriba No sería únicamente menudo Ingresamos al tram Y después tenemos que pagar Adentro del tram Un extra El trayecto de Alicante Para el mercado Hasta Benidorm Tenés una hora y diez Esa es la duración del viaje Cuando llegas a la zona del Campello Tenés que pagar En esta maquinita Te da este ticket Tenés listado el viaje a Benidorm Y de vuelta Llegamos a Benidorm Ahora con este ticket Tenemos que pasarlo nuevamente Para poder ingresar Hemos llegado a Benidorm Esta es la avenida principal Que lleva a la playa Beniarda Benidorm Tiene 67 mil habitantes Es mucho más chico que Alicante Alacant Que es el centro Pero es mucho más turístico Debido a muchos factores Se le dice La Miami Acá de España Por sus rascacielos Y por la joda que hay acá En Benidorm Otra por las cosas Que es muy turístico Porque tiene diferentes parques de atracción Te invito a que veas uno de mis videos Que fuimos a Terra Mítica Dejo acá el videadito Para que lo vean Para parar la noche Ronda alrededor de unos 63 euros Bueno, solo un poco Basta debajo de los negros ¡Suscríbete al canal! 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 es muy famoso por el tema de la zona de soltero tiene una mala fama el tema de lo que es la joda lo que es la fiesta tiene un hermoso paseo en la que te puedes entrar a tomar algo o comer una tapa y se llena si se llena de gente al tipo 7 8 de la noche y bueno es un poco de bullisis pero la verdad en mi opinión está súper súper tranquilo súper espectacular el agua del mar mediterráneo en la costa del mar mediterráneo súper transparente para disfrutar con un chico con la familia con amigos para que es fabuloso venidora es un destino en que se lo recomiendo si están por ejemplo esa isla de ahí tiene una leyenda en la que dice que un gigante le metió una patada a una de las montañas llegando a benidorm que es le dejó acá olvidadito que es donde le falta el pedazo de montaña y ese pedazo de montaña voló y cayó justamente hay lo que están viendo ahora que sería una islita que se puede cruzar en barco esa es una leyenda un mito de acá de benidorm el paseo que les digo que tienen para caminar cualquier hora pero está lindo a las 6 7 de la tarde para tomarte una caña hay todos puestos así ya les voy a mostrar más esta es una de las cosas que les digo que aquí tienes una de las tareas que están preparándote mejora la gente que ha visto y es bastante importante esta es una de las que están preparando el 30.000 de salый Hemos llegado a la frutilla del postre del video Vamos a ver Miren esto Esta es la parte más linda de Benidorm, lamentablemente el mirador principal está en construcción No se ve que ha pasado algo o lo están acomodando, no sé, para la nueva temporada Estamos fuera de temporada en otoño Así era el mirador y lo están modificando todo Está hermoso, hermoso Una lástima Ahí ya está Benidorm Pero bueno, las vistas que tiene esta parte también es súper, súper alucinante Esta es la otra parte de Benidorm Nosotros estábamos del otro Este pase es totalmente gratuito Así que si tienen la posibilidad de venir, de verlo, de conocerlo Que no estés listo, que no estés bien Venga, no pierden su oportunidad Si te queda tiempo Puedes hacer este pasadito acá Está muy lindo A las 7 de la tarde, 8 de la tarde Tomás una caña o algo Y finalizás el día acá en Benidorm Así que sí, que es un divertido muy, muy lindo Muy recomendable Así nos vamos de Benidorm Como venimos, entramos, esperándolo Acá la estación Regresando a casa Prueba Prueba sacrifice Gracias por acompañarme en una aventura más En un video más para el canal Suscríbete, dale a la campanita, dale like Apoye al canal, por favor Estoy súper emocionado porque Tengo nuevos destinos para el canal Para grabar videos, algo que No sabía si contarlo, pero bueno Tres por uno, voy a hacer tres viajes Voy a Bruselas, a Brujas, dentro de Bélgica También, y después vuelvo a París No sé cómo armarlos, a los videos O sea, hacer uno de tres O uno en cada uno, eso ya lo veré Así que bueno, nada más Agradecerle a toda la gente que apoya el canal, que me sigue Que ve estos videos Y bueno, que sigan disfrutándolo Y acompañándome en cada uno de ellos ¡Chao! ¡Suscríbete!